Yo soy mecánico mujeriego, yo soy mecánico bailador, yo soy mecánico muy sincero, yo soy mecánico chambiador, yo soy mecánico alburero, yo soy mecánico cantador. Y hay algo en ti que me arrebata, bata, baby tú me tienes loco, loco, tú me encantas y se nota, y si tú y yo ya estamos aquí. Hey DJ, póngale la música que le gusta, una para quien se mueve y se luzca, y baile conmigo, solo conmigo, hey. Hey DJ, póngale la música que le gusta, una para quien se mueve y se luzca, y baile conmigo, solo conmigo, hey. Y así nos vamos enamorando, y tu cuerpo me va seduciendo, que el DJ la repito otra vez, va a bailar contigo otra vez. Y así nos vamos enamorando, y tu cuerpo me va seduciendo, que el DJ la repito otra vez, va a bailar contigo otra vez. Hey DJ, póngale la música que le gusta, una para quien se mueve y se luzca, y baile conmigo, solo conmigo, hey. Hey DJ, póngale la música que le gusta, una para quien se mueve y se luzca, y baile conmigo, solo conmigo, hey.